muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte el periodista ferrán monegal ha descrito de una manera magistral pues como la cadena de tele 5 en concreto la fábrica de la tele pues son personas que son espectaculares manipulando intentando ganar audiencia en sus estrategias que tienen en todo este tipo de cosas no y ahora vaya a poner vaya a ver el más claro ejemplo que pone el ferrán monegal para describir situaciones que pasan en tele 5 a diario para ganar audiencia advertí días atrás parece que sigue la tendencia antena 3 y sigue durante todo el mes por encima de tele 5 cosa insólita que hacía años que no ocurría tele 5 están ahora apostando fuertemente por el tema de bigote a rocet ya le conté la semana pasada que habían llamado a capítulo a carmen borrego a carmen borrego una de las hijas de la señora campos para que hubiera entre ellos pues un caré un cara cara a ver si levantaban las audiencias en este programa que se llama secret story es decir la casa de los secretos un reality ahora y han llamado a capítulo a terellu terellu en el plató bigote a rocet en la ratomáquia secret story y ellos se iban intercalando pullas suavemente si usted quiere pero intentando buscar la cadena una excitación escuche yo no he dejado yo no he dejado a teresa por un whatsapp para decirle que no volvías porque te lo pedí yo es que te lo pedí yo es que fui yo quien te lo pidió por favor yo te pido a ti yo no he dejado en la mañana en la mañana me fui en la ida y me fue a dejar gustavo y preguntó el mundo se están discutiendo por cómo cómo dejó uno a la otra si fue por un whatsapp o no están discutiendo eso realmente un tema que además esto ya fue exprimido por tele 5 hace dos años ya porque de la separación de la señora campos y bigote a rocet hace un tiempo sí sí ya ha pasado un tiempo sí pero claro tienen que coger alguna cosa para levantar el programa levantar secret stories y parece ser que la historia más interesante que tienen ahora mismo es la de bigote a rocet han quemado ya a carmen borrego han quemado a terellu campos las hijas ahora sólo falta que encuentren la manera de sentar frente a frente ya se lo dije el otro día a la señora campos y a su ex compañero bigote a rocet no sé si esto llegará a producirse ha visto algo más interesante en la tele que esto es tremendo es tremendo esto es lo que con esto es lo que se intenta captar la atención de los televidentes desde luego que es una vergüenza como la fábrica de la tele pues tiene esas cosas ahí para por tal de ganar audiencia es que no le importa como ya habéis escuchado lo próximo que va a ser a maría teresa campos y el bigote nunca era cara que va a ser lo próximo que va a ser lo próximo porque de esta gente se espera uno cualquier cosa ellos por tal de ganar audiencia no le importa ni los sentimientos de la gente ni nada de nada de nada muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión